El mal estado en el que se encuentran las rejas de agua lluvias en el barrio El Dorado provocó esta tarde que este niño por varios minutos tuviera su pierna incrustada en medio de las varillas. Con la ayuda de la comunidad pudieron ayudarle al menor sin que se tuviera ningún percance en su pierna. No obstante, la comunidad pide la intervención oportuna para que más accidentes como estos no vuelvan a ocurrir. ¡Gracias!